muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a kirby pesadilla en dreamland estamos en el mar de naranja pero nos vamos a volver a la pradera de yogur porque vamos a ir por una habilidad en específico y está en el coliseo de la pradera de yogur así es el poder del martillo nos ayudará en esta primera en el primer nivel de la del de la del mar de naranja y bueno primero más y tomate después bonkers y conseguimos el martillo ahora si el martillo es una de las pocas habilidades que se puede conseguir no se puede conseguir de un enemigo común sino que en este caso solamente hay dos maneras de conseguir martillo absorbiendo a bonkers que es un mini jefe o absorbiendo a uno de esos disparos naranja al disparo naranja del topo metálico del topo pesado con en la batalla contra el jefe y ahora si vamos al nivel 1 comencemos cuidado con el pescado como dije el martillo es lento no es como la espada una mejor estuvo cerca aquí viene en la puerta que dejamos atrás había un mini jefe que no necesitamos enfrentar una batalla innecesaria por así decirlo va a ser difícil tratar de conservar el martillo pero vale la pena por 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 que me caigo al vacío lo mejor será ir flotando y pasar por la puerta y ahora sí primero la vida y ya vieron ya verán por qué pillé el martillo antes de ir a la primera fase para así poder presionar un botón ya que había un bloque metálico por medio ups bueno no voy a conseguir si voy a seguir con el martillo voy a seguir flotando a este paso voy a terminar voy a perder una vida a este paso vamos a este sapo me puede llegar a fastidiar si llega a esta superficie por muy inofensivos que parezca esos parados pueden dar problemas un dos me acerco y ahora sí hemos salido de una sola pieza literalmente y en ese museo sobre la rueda vamos a pillarla a lo mejor la necesite si mal no recuerdo o quizás no pues sí era innecesario y muy arriesgado no mejor voy a voy a detenerme para no para no caer por la inercia pues sí no importa una vida y ups tengo el presentimiento que necesito que no que me equivoqué ya mejor voy a ir voy a seguir adelante ya no tiene sentido tratar de de ir hacia atrás sí efectivamente ya no tiene sentido necesitaría la piedra o la o el martillo pero como me existe el martillo pero y caí bueno buscarme un game over es como es muy es una pérdida de tiempo así que en vez de eso voy a pasarme el nivel y de una vez que ya una vez que ya pase el nivel bueno como no nos da el poder no aparece el ovni entonces no tiene sentido ahora vamos a viajar el tornado en tornava x y ahora sí nos deshacemos y regresaremos por vamos a regresar por la piedra sí tenemos que hacerlo voy a quedarme con el martillo mientras tanto digo con el la espada mientras tanto y me saco de esa habilidad y ahora sí mi piedra o martillo da igual con ese poder de la piedra caemos y ahora vamos a presionar esta destaca y vamos a presionar esta destaca con eso ya hemos desbloqueado el coliseo y vamos a salir ahora sí y ahora vamos a ir al coliseo a ver qué hay ese poder no conviene en esa batalla ups aunque pude haber me ido al museo para para absorber a para para pillar la rueda pero ya para qué ahora sí hemos perdido una vida claro que sí pero ahora ya estamos en ese barco llegamos al barco toma da igual no lo necesito aunque me hubiera aunque lo hubiera usado para la batalla contra bonkers pero no hay que tentarle a la suerte ya no me alejo antes que empiece a saltar ups y fallé olé ahora sí creo que me acerqué intrudentemente aprendí sus patrones ahora va a atacarme con el martillo esto fue demasiado estuve demasiado cerca así que listo nos despecimos del bombi bros jun el bombi bros menor a la vez que hemos ya verán por qué me deshago ese deshabilidad ya verán por qué tengo que ir a tierra firme para para llegar a absorber el láser y el láser no servirá para más adelante podría ir rápido para la vida pero no no es lo que me quita el sueño ups y me choqué si mejor si voy a es difícil voy a intentarlo y listo eso es hemos llegado y lo presionamos con una mano y casi me caigo en el escape voy a mirar hacia arriba no hacia esa casa está bien esta habilidad no me sirve contra esos guardi que pasan por acá el truco es pasar por debajo de la plataforma donde van los wilde vamos vamos 2 de un solo tiro y llegamos Y hasta aquí lo vamos a dejar Si les gustó no olviden darle un like estelar Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima ¡Hasta luego!